Y Valeria, aunque no la veamos, Valeria siempre está nunca, mejor dicho, en el día de hoy. Bueno, Vale, me dijo que hiciera, apertura, que hiciera un copete avisando qué es lo que están haciendo los chicos y por supuesto este es el tercer bloque de Almas de Mi Pago. Por supuesto, estoy bastante nervioso porque, imagínate, siempre estoy con ella. Ahora no estoy, pero no importa porque la cuestión es que seguimos y nosotros avanzamos y los tenemos a todos ustedes, artistas que han grabado hace muchísimo tiempo. Ellos, por ejemplo, grabaron más o menos alrededor de cuatro meses atrás y han dejado su impronta aquí en Almas de Mi Pago. Vamos a compartir un poco más de esos temas aquí para todos ustedes. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos A Chala y qué linda vida volver a andar las distancias Caminar las calles viejas sentir su nueva fragancia El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en Chala Y de soles y de lunas solito me fui criando Entre medio en los cantores florecidos dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Soy del fruto de la vida de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche sol, tucutucu y cigarra Y un corazón de vida la quiso hacer marcha y dejar Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de soles y de lunas solito me fui criando Santiago vuelvo a tu lado, quiero ser caro y mi llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango No sé ustedes, pero yo lo estoy pasando genial Este dúo, la verdad que se las trae Dos voces espectaculares Uno mejor que el otro, podríamos decirlo, ¿no? ¿Vos qué decís, Vale? Sí, Vale dice que sí Bueno, queremos agradecer antes que nada a ellos Por haber confiado en Almas de Mi Pago A mostrar su arte y nosotros contentísimos De poder compartirlo con todos ustedes Así como compartimos con cada una de nuestras redes sociales Todos los materiales que tenemos para mostrarles Así que síganos en Instagram como Almas de Mi Pago En Twitter como Almas de Mi Pago En YouTube como Almas de Mi Pago Y en Facebook, por supuesto, como Almas de Mi Pago ¿Saben qué? Tenemos un poco más de tema de ellos Pero creo que va a ser el último A ver qué me dice, ¿vale? ¿Es el último, Vale? Sí, es el último Así que para todos ustedes, dúo Como si fueras un ave azul Te conocí bailando Con tu pollera Revoloteando Sobre la flor Eras luz Ese pañuelo Juega en tu mano Junto a tus sentimientos Deja que pueda yo acompañarlos Por lo menos un momento Deja que pueda yo acompañarlos Por lo menos un momento Ese reflejo De tu sonrisa Iluminó el momento En que tu alma Cruzaba el cielo Y así Tu vuelo seguí Baila conmigo Baila esta zamba Trae tu cuerpo Hacia mí Si en esas noches De festivales De festivales Escuchas Una zamba Recuerda siempre Que estoy contigo En un rincón De tu alma Recuerda siempre Siempre que estoy contigo Muy dentro de tu alma Como olvidarme de tu mirada Y de tus ojos verdes Desde ese instante Desde ese instante Mi cuerpo y tu alma Juegan a conocerse Desde ese instante Mi cuerpo y tu alma Juegan a conmoverse Moverse Ese reflejo De tu sonrisa Iluminó el momento Siento En que tu alma Cruzaba el cielo Y así Tu vuelo seguí Baila conmigo Baila conmigo Baila esta zamba Trae tu cuerpo Hacia mí Baila conmigo Baila conmigo Queridos amigos de Alma de mi Pago Hemos llegado al final de este programa Que por supuesto Lo hacemos ahora de manera semanal Así que si se lo pierden Es problema de todos ustedes Queremos agradecerles muchísimo El apoyo Y gracias a todos ustedes Que están ahí Constantemente dándonos el apoyo Dándonos buena onda Buena vibra Y sobre todo Sobre las redes sociales Nuestras redes sociales explotan Cada vez que aparecen Estos programas Cada vez que están ustedes ahí Constantemente dándonos Una mano Dándonos el aliento necesario Para hacer este programa Que abarca Ufff Muchísimas Pero muchísimas Pero muchísima gente aquí De nuestra querida Argentina Yo hoy solito Porque mi compañera Baila Ya les dije Mi compañera Baila Me está poniendo prueba Y espero que Baila La haya hecho bien Y si no me lo contás Así que queridos amigos Hemos llegado entonces Al final de este Almas de mi Pago Vamos a estar La próxima semana Y los espero ahí Vamos a estar O Valeria O yo Así que esto fue Almas de mi Pago Quiero volver Quiero volver a que tiempo Como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia De soles y de recuerdos Yo era un pito de mi gente Un pito que se quemaba Como abrazita en el fuego Como cigarrito En chala Y de soles y de luna Y de soles y de luna Solito me fui criando En chaleo En chaleo Entre el medio En chaleo Los cantores florecido Dentro el alma Primaveras que llegaban En capullo Y flores blancas Amas de mi Pago Endesa El mapas 관리가 Y Y C Es Tuoe Puente